Hola a todos, un nuevo vídeo, este va a ser una mini noticia y esta vez nuestro vídeo más sobre Pokémon y es que os puedo decir que me he comprado en la consola virtual de la Wii otra cosita, otro nuevo juego que van a salir, bueno que ya directamente ya ha salido y es que como ya sabéis este año es el vigésimo aniversario de Pokémon y pues es normal que haya muchísimas noticias, nuevos lanzamientos, otras cositas del mundo de Pokémon y esta vez ha habido un lanzamiento más y es para, como ya he dicho, para la consola virtual de la Wii U y en esta ocasión vuelvo a traer, en esta ocasión se trata, os puedo decir que como ya sabéis la consola virtual de la Wii U es la única que tiene juegos de la Nintendo 3DS y os puedo decir que, bueno ya estaréis viendo en el vídeo de que trata este nuevo lanzamiento ya lo estaréis viendo, al menos el que haya podido jugar alguno de esa saga o el que ya haya jugado al de esa propia saga que está bastante guay os puedo decir que es ni más ni menos que Pokémon Ranger la primera de las tres entregas de esta gran subsaga, por así llamarlo, de Nintendo DS normal os puedo decir que el juego llegará a Europa, me parece que llegaba el jueves 25 de febrero llegaba a Europa y por un precio de 9,99€, 10€ como ya sabéis el precio habitual de los juegos de la Nintendo DS, de la consola virtual de la Wii U y también os puedo decir de los juegos de la Game Boy en el caso de que contengan, como ya sabéis la palabra Pokémon en su nombre como ya he dicho iba a ser una mini noticia como ya lo he encontrado más, no he encontrado nada más porque como ya sabéis no tengo la Wii U y tengo amigos que sí que tienen la Wii U y de vez en cuando se meten en la consola virtual y cuando ven cositas así de Pokémon pues es lo que me van diciendo pues mira ha salido este juego no sé cuantos y me lo van contando entonces no puedo alargarme más porque no tengo más información para poder traeros así que nada más, espero que os haya gustado y sobre todo ir a descargarle que desde el 25 de febrero ya está disponible en la consola virtual de la Wii U por solo 10€ y poder disfrutar de una de la primera de las sagas bueno la primera, el primer juego de la saga de Pokémon Ranger que está bastante bien y está muy interesante yo lo digo que yo he jugado y está muy bien y sobre todo la de Sombras de Almia está, está, ese también es bastante bueno ese juego bueno realmente todos los de Pokémon Ranger son bastante buenos pero bueno yo os lo dejo ahí si vosotros queréis lo descargáis y ya está así que nada más, espero que os haya gustado esta noticia y sigáis disfrutando de este pedazo de saga que como ya sabéis es el primer aniversario de Pokémon y tiene pinta de que este año va a haber muchísimas más noticias sobre Pokémon que por ahora vamos a casi dos por día y aún así tengo unas cuantas noticias más un poquito retrasadas así que nada más, espero que os haya gustado como os digo siempre así que gracias a todos por el vídeo nos vemos en los próximos hasta luego ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.